Sandra Macís y Natalia Núñez son funcionarias de la Universidad de Costa Rica y participan de unos talleres de prevención del suicidio con la finalidad de capacitarse en el tema y poder identificar comportamientos de riesgo en los jóvenes. Se han abarcado temáticas como por ejemplo los mitos, esto de pensar por ejemplo que solamente las personas con trastornos mentales pasan por esta situación, sino que más bien es una problemática que tiene múltiples factores. El taller nació por iniciativa del programa de residencias estudiantiles. Actualmente participan 30 funcionarios de las distintas sedes y recintos de la UCR. Entonces pedimos permiso a las autoridades para que nos dijeran que ellos podían venir, porque era también trabajar con las sedes y recintos. Y también se invitó a la gente de los centros de asesoría estudiantil de aquí, de Rodrigo Facio, y además a los compañeros de la Oficina de Bienestar y Salud. Pero además un conocimiento general de las acciones nuestras, de las situaciones que vivimos, de cómo las resolvemos, cuáles son las áreas en que debemos de trabajar y fortalecer. En el mes de agosto se abrirá otra convocatoria para participar del taller y en el mes de julio se creará un programa de brigadas para que los estudiantes sirvan como guardianes de sus propios compañeros universitarios. Estamos en un proyecto que se llama capacitación a guardianes, que son estudiantes que nosotros encontramos con algunas habilidades que puedan capacitarse para trabajar en las diferentes residencias y puedan visualizar situaciones de riesgo que nosotros por la dinámica nuestra no las podemos ver, porque ellos están cotidianamente con los estudiantes, ¿verdad? en su quehacer cotidianidad, en las residencias, en las cocinas, en los baños, en las habitaciones, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos estar siempre con esos espacios, pero estos muchachos nos pueden ayudar a nosotros a visualizar situaciones que de otra manera no podemos verla. Si a usted le gustaría participar de alguno de estos programas, puede comunicarse al teléfono 2511-2191 o solicitar información mediante el correo sandra.macis.ucr.ac.cr